Yo, si, soy yo, el mismo de ayer, hoy Y siempre el que te dice que te ama para siempre ya no soy El mismo que ayer tu conociste, ahora soy El hombre que resiste, ese hombre que tu conociste Ese fue tu problema, ya no hay ni manera, manera pa' que retrocedas Tu jugaste con mis sentimientos, querías una aventura Y esa fue mi rotura, solo aquí estoy pensando en ti Noche y día te pido que regreses y sigas con esta fantasía Porque es hermoso estar contigo noche y día Yo estoy sufriendo por ti, estoy agonizando, estoy muriendo aquí No me dejes solo mami, por favor, que voy a morir Y un dolor en el corazón, estoy muriendo de pasión Mami, dame otra noche para estar contigo Yo quiero ser tu cautivo noche y día Abrazarte, besarte en la oscuridad y en la luz del día Dame otro día para saciar esta fantasía Mami, aquí estoy yo, extrañando todo el día Esperando a ver si venías y me cedas abrazando O así, tan siquiera, besando para que me sintiera amado Y no abandonado, no me quiero ir de tu lado No me dejes aquí, sufriendo por ti Oye mami, hoy ya no quiero sufrir Si no estás a mi lado, yo me voy a morir Me dijiste que me amabas, que de mi no te olvidabas Tantas cartas me mandabas diciendo que me amabas Que de mi no te alejabas Pero todo era mentira, solo pa' que yo te amara Yo estoy sufriendo por ti Estoy agonizando, estoy muriendo aquí No me dejes solo mami, por favor Me voy a morir de un dolor en el corazón Estoy muriendo de pasión Y al, de Mr. Chris Yo, y al, orgullo guanaco Tú jugaste con mis sentimientos Querías una aventura Y esa fue mi rotura Solo aquí estoy pensando en ti Noche y día, te pido que regreses Y sigas con esta fantasía Porque es hermoso estar contigo Noche y día, mami, dame otra noche Para estar contigo Yo quiero ser tu cautivo noche y día Abrazarte, besarte en la oscuridad Y en la luz del día Dame otro día Para saciar esta fantasía Yo, yo De Mr. Chris Representando pa' toda la yarn